Óptica Antofagasta, presente en el mercado nacional desde 1976. Contamos con lo más reciente en productos, equipos y tecnología en lentes ópticos, de sol, contactología, audiología y óptica industrial, lo que nos mantiene a la vanguardia, particularmente como proveedor calificado de lentes de seguridad para la minería. Nuestro servicio brinda una excelente atención y orientación para escoger el mejor producto para cada necesidad. Esto se confirma en el año 2003, al obtener nuestra certificación ISO 9001-2008. Óptica Antofagasta, con visión de futuro.